Pues buenas chicos, bienvenidos a un capítulo más de la campaña de Imperator Rome con los pilares de Hércules. De hecho estamos ya llegando a donde queríamos poner uno de los pilares al principio de la partida, que al final vamos a poner tres, ¿no? Que lo haremos en cuanto unifiquemos Hispania, ya sabéis. Uno de los objetivos que nos planteamos era precisamente construir lo que serían los pilares de Hércules del Plus Ultra. ¿Sabéis? Lema de España y no sé si de algún país más. Eso ya lo desconozco, la verdad. Pero bueno, un poco por... ¿Cómo decirlo? Un poquito por... Pillamos aquí felicidad de ciudadanos. Digo, el lema de España un poquito por honrar aquello de que teóricamente Hércules estuvo aquí y bla bla bla. Que eso ya no lo sé hasta qué punto es más o menos fiable, histórico o lo que sea, pero... Pero bueno, es como así a modo de curiosidad que funciona y eso. Bueno, pues lo hacemos y ya está, tío. Vale, estamos volando, ¿eh? A nivel de avances, chavales. Traumaturgia explorada, menos corrupción mensual, felicidad de culto e integrada. Buah, esto es de locos, ¿eh? Brutal, tío. Aquí hay algo interesante. Mira, más eficiencia de investigación máxima. Punta religiosa. Esto se puede pillar, pero tampoco es muy importante. Esto no sé qué es. Moral de tropas, potencia de augurio. Nada, ya está, ¿no? O sea, aquí... Si acaso los escribas, pero poco más. Poco más, poco más. Va, esta guerra debería acabar en breve, tío. Vamos a saltar aquí. Vale. Mierda, me han liberado alguna provincia. Yo que pensaba que acabábamos ya, pero no. Vale. Por favor, que no acabe en este asedio. Ahora, bueno, que puedo hacer asaltos, ¿no? De hecho, creo que los he usado poco, tío. Han terminado, tío. Mala suerte. Mala suerte. Terminada la guerra civil. Vamos a evitar que libere en esto, por Dios. Y aquí otro asalto. No tienen tropas. No hay guarnición. Pues nos lo quedamos rápidamente, ¿sabéis? Vale, por fin. Pues vamos a pillar todo este cacho. Ahí está. Dios mío, sedenta de expansión agresiva. Ya nos podemos estar quietecitos, chavales. Nos acabamos de comer bastante gente. Bastante, bastante, bastante gente. Separamos las trevas. Y del tirón pillamos... Yo que sé, tío. Nos da un fuerte más en la capital. Y felicidad de la cultura no integrada. Casi me interesa más. Pueblo nómada. Y bueno, queda poquito, queda poquito, tío. Realmente igual hasta podríamos hacerlo casi, 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 tío. O sea que nos puede quedar. Es que es difícil verlo, ¿no? Pero bueno, ya veis que nos queda algo ahí en el País Vasco y en Bacaesia. No, hay que unificarlo, tío. No podemos dejar esto así. Vale. ¿Qué tal vamos de investigación? ¿Cuál es el límite? 175, tío. O sea, está más bien. Tengo mucha pasta. Vamos a hacer cosas, ¿no? Vamos a hacer bibliotecas. Joder, no puedo hacer tantas, ¿eh? De hecho, apenas podemos hacer ya. Pues no sé. Haremos legaciones provinciales, minas y cosas de esas. Sí, sobre todo legaciones provinciales, ¿no? Intentar que se integre un poco rápido esto. Aunque la cantidad de cosas de estas que tendremos que hacer ahora, ¿sabes? Esto sube, ¿no? Me alegra que sean leales más o menos a los territorios. ¿Qué tal estamos de felicidad de culturas, tío? 69. No conseguimos que sean muy felices, tío. Tordurianos aún hay un montón, tío. Mira que les dimos cosas para integrarse rápido, tío. Menos 15% por ocupación colonial. No le puedo quitar nada, ¿no? Ocupación colonial. ¿Qué coño será eso, tío? ¿Y por qué lo tendrá? Así es más interesante eso. Vamos a subir la estabilidad un pelín. 103. Es caro, ¿eh? La estabilidad ahora. ¿Sabe Dios por qué? Baja mucho por la expansión agresiva. Pues nada, hay que bajar la expansión agresiva, chicos. Estamos entiendo... En apaciguadora. Menos mal. Esto sube más o menos. Las princesas son leales. Que yo que sé, podrían no serlas. Así que... Guay, tío. No sé. ¿Me quedará algo de traer? Probablemente. Vidrio. Vamos a traer vidrio por si acaso. Pues mira, vidrio no teníamos. No sé cuál será el bonus. Felicidad de los ciudadanos. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Vale, pues podemos ir metiendo legaciones provinciales. Que nos gustan mucho. A lo tonto pone de su parte, eh, tío. Las legaciones provinciales y todos estos edificios al final se notan, tío. Mapa religioso. Ya vemos que África está bastante convertida. Por cierto. Nos hemos comido esto también al final. Que igual no queríamos, pero bueno. ¿Qué tal va? Pues mira, se convierte en súper rápido, tío. 3,3, tío. Se convierte en súper rápido. Me encanta. También hemos metido una cantidad de bonus que alucinas, ¿no? Que eso también pone de su parte. No sé, cuando estemos en 20 o 30 de expansión agresiva y intentamos conquistar todo lo que nos queda. Están aliadillos entre ellos. Así que nos lo va a poner más o menos fácil. Sería eso, ¿no? Sería eso, pillado algún casus belli. Y entra al payam. A darles caña. Voy vigilando la hora. Porque tengo calculado un poco el tiempo para grabar los capítulos y no me puedo pasar. Por desgracia. Fede a un día. Hombre, un poco de oro por 6 de estabilidad. Lo firmo cada día. Afecta un montón la expansión agresiva a la estabilidad, tío. Qué locura. Prisentiburía. Y no traemos caballos, ni cereal, ni elefantes. Ah, pero no es de aquí. Vale. Nos pasamos del límite de población. Hacemos algo, tío. Mete un espacio de edificios. Alguara. Y vídeo. O a nivel de civilización del país, taba. Vale, aquí vamos a pillar el alumen. Sí, ¿no? Sí, esto da felicidad de religión estatal, tío. Que está bien porque otra cosa no, pero convertimos a toda leche, tío. Así que... Renta. Tengo legitimidad. Me da igual perder un poco. No vamos a gastarnos la pasta ahí. Vale. Vamos a meter aquí un acueducto primero. Y vamos a meter otro edificio. Y meteremos una biblioteca, seguramente. Seguramente. No está seguro, pero creo que sí. Es lo que voy a hacer, la verdad. Tenemos una ciudad súper chetada. Y eso con la tenemos en mar, ¿eh? Que en principio hubiera sido lo suyo. Tenerla en mar, así meterle algún puerto. Los puertos están brutales, tío. Pensaba que serían más tochos, sinceramente. Pero han estado bastante, bastante bien los puertos. Vale. Al registro de tradición. Que además esto va a venir muy bien. Porque... Que sube el nivel de civilización en sí, en los territorios que acabamos de conquistar, es genial. Se tienen que poner más rápido al nivel y nacen mejores ciudadanos y tal, ¿sabéis? Un asistimiento de la población. Y con estas dos acabamos. Escritura rápida. Y esto igual ni lo queremos. Felicidad de las personas libres. Lo queremos. Bueno, corrupción mensual. Esto está bien también. Ahora, ¿y qué cositas en realidad, no? Nada tampoco, tío. Pues igual nos metemos o en oratoria. Que no es muy importante tirar. Lealtad de personajes, tío. Tiranía. Efectos de maravillas. Capacidad de población. Influencia política mensual. Igual hacemos cosas de estas. Expansión agresiva, expansión agresiva, expansión agresiva. Igual eso nos vendría bien. Sí, supongo que si te quieres expandir mucho, si o si tiras por aquí. Vamos a meternos por estas de aquí. Personajes. Lealtades. Que ya no nos dan tantos problemas como en tiempos, ¿no? A ver qué dan aquí al final. Por curiosidad. Cuadra de Bolivio. Esto entiendo que nos mejora a todos los personajes. Si lealtad de personajes es más imponencia política. Está bien, supongo. Por Dios. Que comerciase automáticamente el juego. Es que no comercia automáticamente. No se engaña. Vilmente. ¿Cuánto sacamos? 146, ¿eh? Voy a llegar hasta 175. Si vamos a 175, pillamos más límites de investigación. Yo espero que hemos hecho muchas ciudades. Que en principio tener ciudades era lo suyo. Joder. Un país que crezca lo alto será la clave. Una tal Anacarida. Debe ser la enésima. Hay que darle un título. Hay que darle un título a la tal Anacarida. Estoy pensando en la legión. Anaturena. Anacarida. Ahí está. A ver si con eso se... Tranquilidad. Estos mercenarios son leales por algún motivo. Y estos ahora son desleales. Pues nada, bro. Vale, bajando la expansión agresiva. Promesas incumplidas. Pero si le da un título. Vale, voy a darle algún gobierno. Tío. Si le he dado un título. Pero bueno. Os vais a creer que no encuentro a la moza. Pero si le he dado el título, ¿no? Esa legación tiene que contar. A ver. Es esta, tío. Exigencias desviadas. Jolín. En qué es buena. A ver, por una referencia. En marcial tiene 7. Anaturena. Anamida. Nada. No aparece. Si es que le da un título. Si es que eso cuenta, tío. Aquí está la muy perra. Pues nada. Igual hay que... Dar cartas blancas y cosas, tío. Mal que no os pese. Qué locura ver la expansión agresiva, eh. ¿Se ha muerto alguien? Ahora dice que hemos cumplido con ella y que nos da pasta, tío. En fin. A ver. Vale. Legaciones provinciales. El videojuego. Está guapo, tío. En un país como Hispania, tío. Meter tantos... Yo creo que hemos acertado, tío. Con aquello de los edificios. Yo creo que sí. Que acertamos eligiendo poner dos edificios tribales. En vez de más en las ciudades. Al final eso yo creo que no habría influenciado tantísimo, ¿sabes? Y así, pues bueno, esto se irá integrando más rápido. De hecho, aquí se ha integrado súper rápido. Si tampoco es tanta población al final, ¿sabes? Esto ahora poco a poco irá cambiando. Y todo se colocará en su lugar. Vale, os quedan unos 50 años de partida, tío. Vale, pues vamos allá. Vamos a meter aquí el Cassus Belli. Y prepararnos para una de las últimas guerras. No sé por cuál vamos a declarar, pero... Oye. Maurya está en un guerra perpetua, tío. Dios. Ya se podrían pegar con Rusma o algo así. Que nos dejen tranquilos a nosotros. Cosa que no va a pasar, pero bueno. 152, ¿eh? Puede que lleguemos al 175. A ver, eventualmente ya haremos seguro. ¿Cuál será el límite de avances? 20 algo. Tampoco es que hayamos... Nosotros estamos sacando muchos avances ahora, ¿no? Pero al comienzo de la partida, apenas hemos sacado nada. ¿Hay alguno mejor aquí? 8, 9. ¿Pilló algún mercenario por aquí? 8.000. 11.000. Vamos con estos. Y eso que tampoco he pillado cositas para los mercenarios. Que eso sería una táctica muy buena, barra interesante. Segurísimo. ¿Cómo nos encanta hacer legaciones, tío? Probablemente sea el mejor edificio. O al menos... Eso creo. Vale, vamos a meter aquí caballos, por ejemplo. No tenemos el bonus. Y lo que sí que tenemos es un casus peli contra estos. Que venga quien quiera. Vale. Tú aquí. Tú aquí. Tenemos 100 de pasta para reclutar más. Falta un ejército, ¿no? ¿Cuál juraría que había reclutado alguien más? Ah, coño, se han quedado de aquí abajo. Vale. ¿Vosotros aquí? Obviamente intuyo que me van a asedir absolutamente todo. Porque esto es así. Vale. Vale. Vamos a asedir a estos de aquí primero. Y nos los medio quitamos de encima. ¿No? Solo va a quedar Tiburi y nosotros en la península tras esta guerra. Zoelarum. Zoelarum. Cierto, ahí no puedo llegar. Vale. Más potencia augurio. Estamos pensando en meternos aquí, hemos dicho, ¿no? Más lealtad de personajes. Eso es seguro que es una gozada, tío. Es como bajar la corrupción, ¿no? Vienen súper bien. Puedo sacar más mercenarios si nos vemos un poco apurados. Para defender o algo. Que asediar un montón de cosas en realidad. De hecho. Simplemente por comodidad. Vamos a pillar más. Vale. Perdemos asedios. Esperable también. Pero bueno. Como no está igual. Se ha muerto nuestro canciller. Que nos va a expansión agresiva. Súper importante. Tener a alguien ahí. Igual me atacan este ejército. Que es así más débil, ¿no? Otra guerra civil en Mauria, tío. Ah, nos interesaría primero asediar a estos tíos, ¿no? O sea, que es los que vamos a poder echar primero. Serio de Lancia. Vale. Bueno, pues esto más o menos. Estamos. Esto mismo. Vale. No me interesan demasiado los gravidas. Avances cívicos. Te llamas a alguien bueno aquí, tío. Y ahora ya no. Porque se ha muerto. Viva mercenarios. Curioso. ¿Qué me está levantando el asedio, por cierto? Prosperité. Vamos volando de innovaciones, ¿no? No paramos de sacar, tío. Vale. Relación diplomática. Menos tiranía. No sé por dónde tirar. A heraldos estaría guay sacarlos. Quedamos por aquí. Porque nos da más influencia política mensual y menos coste de difamar reputación. Que no lo he hecho mucho, pero bueno. Supongo que hay cosas que usas más si tienes las innovaciones pertinentes, ¿no? Vale. Avances cívicos. Y gobernante en contestatania. Vale, heraldos. Ahí está. ¿Y ahora a por qué tiramos, tío? Hombre, familias aprobadas nos da un montonazo de nobles y cuatro lealtad de personajes, tío. Vamos a rusearlo. Sí, vamos a ir viendo lealtad de los gobernantes. Me ha gustado mucho también. Hay cosas guays ahí, tío. Vale. Pues está todo ocupado, creo. No, o sea, puedo ir dando paces, creo. Estos no puedo hasta abril del 82. Y la paz general. No me llevaría a lo del norte. ¿Por qué? Pura puntuación, ¿no? 99. A ver si ahora aceptan. Sí, pues ahí está. Vale, y solo nos queda una, tío. Solo nos queda una, tío. Eh, ¿qué pasa? ¿Nos han dado otra ya? Pues codificación, ok. No me había fijado. Vale. Eh, tengo casos peri contra vosotros. Creo que no. Vamos a pillarlo. Vale, nos preparamos para unificar de una vez por todas Hispania. Vamos a traerlo todo. Espero que no estéis aliados con Roma. Eso sería un poco problemático. No importamos cuero. Pues vamos a tratar de importar cuero, ¿no? Joder, lo de la estabilidad, qué duro es, ¿eh? ¿Puedo subirla? Ahora vamos a echar un vistazo general a la nación. La cultura sigue en un 60% aproximadamente. Ha subido a 61. También es que hemos conquistado un montón, ¿no? Que algo tiene que ver. Y esto estaba en un 70. Y esto en un 73. Insisto, habiendo conquistado todavía un montón. Tenemos una cantidad abominable de esclavos. No sé si es la proporción adecuada, pero bueno. Eh... Nos disponemos. 101 Ks de Manpower. Madre de Dios. 101 Ks de Manpower. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En fin. Vale, muerte. También estamos yendo a velocidad muy alta, ¿no? Eso es cierto. Vale. Pues venga. Vamos a hacer que estos capullos... Cobren de una vez por todas. Y paguen por sus crímenes. Vale, avances religiosos aquí a este tío. Vale. 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 Pues con esto y estos asetios debería estar todo ocupado. Vale. Había agarración. Roma es cierto. Aunque no me he fijado muy bien en qué había pasado. Porque estábamos aquí concentrados. Espera poder cumplir sin problemas la decisión de unificar Hispania, ¿no? Bueno. Ahí está. Pues... Esto aumenta nuestro rango a gran potencia. Ahora. Muy bien. Venga. Más popularidad. Más felicidad de cultura integrada, rutas de importación, velocidad de integración, más salarios mensuales, influencia política, alcance diplomático, todo genial. Todo bueno y algunas cosas malas también, la verdad. Y por fin formamos la gran Iberia. Y... No hay texto de flavor, parece. Eh... Pero bueno, se quedan bastante tochas. Pidamos un montón de bonificaciones y de inversiones. Promulgamos. Los griegos conocen la tierra que habitamos como Iberia. A medida que la civilización florece y nos hacemos más conscientes de la extensión de la tierra, el peligro, el entorno político y las inmunitudes culturales de nuestros vecinos se vuelve evidente que esta tierra de Iberia pertenece a nosotros y no a los codiciosos invasores extranjeros del este. Let's fucking go, chavales. Lo hemos conseguido. Vale. Ahora, obviamente... Digo, ahora, obviamente... Tenemos que hacer los piranes, o sea que aún va a haber un capítulo más, ¿vale? Voy a comprobar lo de los logros... Y no ha saltado... Forma la gran Iberia. No ha saltado. Ay... Ay, qué miedo. Vale. En el militar vamos a poner... Porque el bonus está guay ahora, sí. Producción de esclavos. Vamos a poner... Habilidad de asedio, por ejemplo. Aquí ponemos... Lutas de importación a capital, por ejemplo. Estoy por poner los ingresos por comercio. Más puntos de investigación. Velocidad de conversión. Lealtad de personajes. Vale. Voy a pasar un mes más, a ver si salta el logro. No salta. ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? Bueno, ya lo miraremos si no o no. Nuevo reino. Soter. No lo estoy viendo ahora. Igual salta y no lo he visto. No. Mostrar bloqueados, ¿no? Pax Eterna. Pax Eterna es difícil. No es muy difícil, ¿eh? Curiosamente. No entiendo. Estamos en Iron Man, además. Estoy bastante seguro. Bueno, ya lo miraré. Gracias por llegar aquí, chicos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.